¿Qué hubo, Guama? Bueno, en este momento estoy en un proyecto con el club Tengo un club propio, Guama Fútbol Club Estamos trabajando con un grupo Jugando Copa Telepacífico Que es organizado por la liga de acá del Valle del Cauca Y jugando con quinta categoría Tenemos jugadores desde los 15 años hasta los 20 Esa es la idea Ya James, ¿qué hubo? Willy Medina te saluda Willy, cordial saludo Un abrazo gigante No, lo mismo, igual El equipo de Guama Hace un par de años estuve en un equipo En un torneo de fútbol organizado por la alcaldía En el que yo participé En información y prensa y todo eso Tiene un buen equipo de fútbol Guama, ese es su proyecto Es un proyecto personal, ¿no? James Sí, sí, sí Sí, Willy, Willy Ese es un proyecto personal Donde participamos en ese torneo Organizado por la alcaldía Que es muy buen torneo El cual los quiero felicitar Y que ojalá se repita Y bueno, hemos estado trabajando Tratando de darle oportunidad a los muchachos A los jóvenes Para que puedan llegar al fútbol profesional Ya, ¿y dónde está ubicado Guama Fútbol Club? Nosotros estamos ubicados en el sur Ese es carrera 65A con calle 11A Eso se llama Cancha del Limonar Catalla Cancha del Limonar Catalla Qué bien, qué bien Qué bien, Guama, que estés ahí con tu escuela Estábamos hablando ahorita con Willy Usted hace unos años atrás Puede ser antes de pandemia Usted estuvo dirigiendo la cantera Cantera de América, ¿o no? Sí, sí, yo estuve trabajando con América Estuve también en un proyecto con el equipo profesional Cuando estuvo Jorge Bermúdez y Álvaro Aponte Correcto Y trabajé hasta que estuvo Hasta el año, creo que 2014 ¿Y qué dijo Polilla cuando te vio? No, me saludó como siempre Polilla es un personaje Polilla no solamente lo que fue como jugador Y lo que es como entrenador Sino que como persona también Es un calidoso Qué bien Nosotros aquí estábamos especulando de alguna manera Porque Jair Juan Pudia también estuvo allí ¿Hay alguna posibilidad? ¿La presencia de ustedes tiene que ver Con alguna posibilidad de vincularse al equipo? De tener algún vínculo de orden laboral No sé O simplemente es una presencia significativa De dos hombres que representan la historia de América también No, nos llamaron a invitarnos a formar A hacer presencia Pero también nos gustaría Yo creo que a mí eso Siempre ha sido uno de los sueños míos Estar con la institución Que me dio la oportunidad De llegar al fútbol profesional Y poder transmitirle Todas las experiencias Vivencias y capacitaciones Que he tenido A largo de mi proceso formativo Como entrenador Yo creo que ese es un sueño Para uno Estar acá como entrenador En América de Cali Ya, Guama Pero venga Piensa mal y acertarás Los invitaron ¿Por qué no invitaron a los otros jugadores? ¿No será que ustedes Los va a acercar polilla Y al cuerpo técnico? ¿Va a regresar usted a trabajar a América? ¿O que esa invitación Lampudia Y a usted me hace como pensar Que hay algo ahí? No Guama Ojalá Ojalá Sabido La verdad que A nosotros sí nos gustaría Nos gustaría Formar parte Vuelvo y te digo Y polilla pues Sabemos que no es ajeno a eso Polilla siempre Lo que esté por parte de él Nos va a ayudar Y a colaborar Pero no Fue invitación Fue invitación De que Viniéramos a formar parte Porque A Edampudia Y mi persona Tuvimos la oportunidad De jugar muchos años Con polilla ¿No? En esa época Que él estuvo acá en América Sí Ustedes fueron campeones En el 90 92 con él Con polilla En el 90 En el 90 Fuimos campeones Con polilla Con polilla Esa fue la Esa fue la Porque la del 92 Fue la de Pacho Maturana La del 90 Sí La del 90 Fue la última Del doctor Ochoa La última No fue en Bogotá Contra Santa Fe Esa fue la de Bogotá No 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 Creo que Sí, sí, sí Efectivamente Esa fue Fue el golazo A media distancia Sí, claro Contra Santa Fe En Bogotá Esa fue los campeones No, la de Caicedo El zapatazo De Caicedo Fue en el 82 Ah, esa es la del 82 Pero la del 90 Es campeón de América En Santa Fe Sí, sí ¿Usted recuerda Ese equipo del 90 Se la del 82 Contra Millonarios Sí, usted recuerda Ese equipo campeón En Bogotá Con Santa Fe Más o menos Quienes estaban ahí Sí Hay varios Hay varios Estaba el finado Freddy Rincón Leónel Álvarez Estaba Valvis Estaba Polilla Estaba el Checho Angulo Anthony de Ávila Alex Escobar El Pony Maturana Mi persona El Nietzsche Estaba hasta el Panelo Valencia Estaba Wilson Pérez Estaba Cabrera Eduardo Niño Y varios que se me escapan En el momento Pero había Había una nómina De lujo Te digo Mario Col Creo que también estaba Por esa época Y de pronto andaba Juan Carlos Abello Que era pana De Mario Col No, no Eso fue antes Fue mucho antes Pero si estuvo Pero acá Juan Carlos Abello Juan Carlos Abello Iba a atropellar Juan Carlos Abello Vino antes No Que si seguía Que si me metía con él Me iba a casar Juan Pablo Juan Pablo Juan Pablo Juan Pablo Juan Pablo Juan Pablo No le dan ganas De llorar Viendo lo de hoy Mejor no toque ese balde No, sí Pues ya Esa es otra cosa Esa es otra cosa Juan Pablo Pero no te he dicho La verdad No te he dicho nada Esa invitación Me sigue dejando Me sigue dejando Como que no sé Como que hay algo allí No será que por esa amistad Porque fueron compañeros Polilla los va a hacer Regresar a trabajar Así sea en la cantera O de pronto Tengo entendido incluso Que el pibio Alex Escobar Va a trabajar Más cerca en el cuerpo técnico De Polilla No será que tú coges La Sub-20 La Sub-21 La Sub-23 No será que algo Vas a hacer en América A mí me huele a eso Guama Hola No, ojalá Ojalá Bueno Alex sí Sí Va a estar acá Con Polilla Va a formar parte Del cuerpo técnico Eso es lo que entiendo Y nosotros Pues ojalá No nos den esa oportunidad Yo sí estuve A comienzo de año Cuando contratan a Alex Sí estuve En posibilidades De vincularme a la América Pero no se ha dado Hasta ahora no se ha dado Ojalá eso se dé Dios permita Para mí Vuelvo y te digo Sería un momento Sería un momento De felicidad Volver nuevamente A la institución Venga Y por qué no se dio Cuando Alex lo vinculan Por qué no se dio Lo tuyo James Bueno Estaba en proceso De pronto Tuve la entrevista Vine Pasé mi hoja de vida Pero siempre me manifestaron Que iba a estar en estudio Y que nomás Hubiera la oportunidad Pues que me iban a tener En cuenta Ojalá se dé Qué bien Qué bien Guama Guama lo último ¿Cómo ves Porque conoces a Polilla Como compañero Como persona ¿Cuál es tu concepto De la llegada de Polilla De que hayan designado A Polilla como técnico? ¿Cómo avizoras el tema? Bueno yo Primero que todo Quiero felicitar A la Junta Directiva De la América En cabeza de su Presidenta Marcela Porque Porque fueron muy asertivos En llamar a Polilla A traerlo A que forme parte de América No solo porque Se puso la camiseta De la América Sino que también Ya conoce el medio Y ya estuvo en el banco De la gente de América Es un jugador Que sabe Qué tiene que tener Uno como jugador El sentido de pertenencia El compromiso El profesionalismo Para ponerse la camiseta De América Y que en América Siempre te van a exigir Estar en los primeros lugares Entonces yo creo Que eso requiere Y esa experiencia Que no solamente La tiene Polilla Ales también Va a ayudar a los muchachos Para que lo asuman De la mejor manera El otro día Y esta es la última mía El otro día Hablamos aquí Con Pablo Armero Que fue jugador De Polilla Polilla En la primera El primer paso Por América Como técnico Coincidimos En que los equipos De Polilla Son ofensivos ¿Tenés referencia De eso James ¿Coincidís Tu idea También De que el equipo Que dirigís Sea ofensivo? Yo creo que sí Primero Por lo que El sentir El vivir de Polilla Lo que fue Como jugador Y yo creo Y yo creo que eso Eso también hace Que a la hora De tener un modelo De juego Pues Que uno Tenga esa inclinación Por lo que uno Fue como jugador Que le gustó Jugar bien al fútbol Que le gustó Ser ofensivo O llegar a gol Y eso lo caracteriza Polilla Yo creo que eso Es una de las virtudes Que él tiene Y que va a ser importante Hay que De tener un equipo Equilibrado Que sepa Defender Que sepa Atacar Y sobre todo Sacar los resultados Que permita Llegar al primer lugar Vea Acá me están haciendo Un reclamo Lo están escuchando Un excompañero suyo Y que Usted por qué No lo mencionó Lo está escuchando En Estados Unidos El gran Saulo Hernández Que él estuvo En esa nómina Con usted en el 90 Hola Guama ¿Me escuchó? Guama Ahí está Aló Aló Sí ¿Me escuchó? Cuéntame No Ah bueno Te repito la pregunta Que un excompañero tuyo Está escuchando Hasta ahora La nota En Estados Unidos Y me está reclamando Dígale Que no me mencionó A mí Te está escuchando El gran Saulo Hernández Que él estuvo contigo En el 90 Saulo también Sí, sí, sí Le pido disculpas Ahí personalmente Pero Sí Saulo El arquero Antipenal El mejor Sí, el antipenal Nunca en su vida Tomó aguardiente Saulo Un abrazo Para el gran Saulo Nunca en su vida Tomó aguardiente Saulo tiene cualquier Cantidad de historia Estoy esperando Que me salga el aire El buen día Sí, sí Que me dices Que tienes allá En línea Saulo No, está escuchando En el cual le pido disculpas Está escuchando Y le mando un gran abrazo Que lo recuerdo muchísimo Sí, Saulo Infaltable Saulo fue Sí, sí, lo escuché Lo escuché Lo del tema de Saulo Sí, además Una persona No lo puede hacer Por fuera Una personota Saulo además Una personota Un buen arquero Sí Un buen arquero Que se hizo Fue tapado En la época de Falcioni Fue tapado por Falcioni En la división Menora de Teleportivo Cali En América Esto es lo último Guama Le voy a dar el nombre A la persona Un oyente llamado Jairo Díaz En la Florida En Estados Unidos Sí, Saulo Hernández Claro Infaltable Sí Le pido disculpas Disculpas porque Se me pasó en el momento Pero Pero Saulo Un arquero Con una capacidad Antipenal Le decíamos El antipenal Muy bien Oigan Este es un oyente Llamado Jairo Díaz Doy el nombre Para que no me metan En líos a mí Desde la Florida En Estados Unidos Él es hincha de América Dice Pregúntale a Guama ¿Qué tal eran las rumbas En Priatus Ahí en la autopista Con el Nietzsche Guerrero? Ya la risa Lo dice todo Ya la risa Lo dice todo No, está en la respuesta Está en la respuesta Claro Listo Listo Cada quien Que interprete Como quiera Interpreta mi silencio Digo a alguien Sí, claro, claro Silencio Elocuente Saulo tiene Para hacer un libro Saulo Sí Saulo sí Uy, Saulo tiene Para hacer un libro Sí, uy Yo estoy esperando Que me salga el aire Porque tiene cantidad Un tipazo La noche esa De los dos Fueron dos Que atajó Saulo tiene Una noche memorable Donde ataja Sí Ataja un par de penaltis Algo así Eso no es Medellín James Que tenemos un tema Ahí con el delay Por el tema De Cascajala Se acabó el internet Sebastián No, 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 no Para nada Se le compró Un paquete de datos Enteros Juanma ¿Nos escuchaste? Arquerazo Arquerazo Ya Bueno, pero Recordás esa Esa noche Creo que fue en el Pascual Saulo ataja Un par de penaltis Creo Tenemos un problema Ahí con el delay Guama, un abrazo A ver Sí, es un problema De delay De conexión Y con la lluvia Peor De aquí a Cascal Estamos lejos Ya Guama Para despedirte Guama, un abrazo ¿Está o no está? No, no Sí, pero Espérate, espérate Arsia Aunque sea lo despedimos bien Como debe ser Guama No, no, no No, no, no No, no, no No hay problema Ya Le mando Le mando Dime, dime Sí Sí Sí, Guama Que tenemos un poquito De problema de conexión Te mandamos un abrazo Guama Saludos Sí, escuché algo Algo Lo que tú dijiste Lo que tú dijiste Guama, un abrazo Dale, Dios te bendiga Un abrazo A todos ustedes Dale, que estén bien Bien, bien Salud Bien, bien Bien, Javier Bien Bien, javier Bien, javier Bien, javier Bien, javier